Música La tallare por onda y por y otras cosas Tajal cuñajas me llaman boi Para a importar plata cuñajas Y de peice y te voy Si hay que decidir Música Se mandó a pasar Y kilómetro treinta y nueve Barrio San Antonio Ya vi Música Música Plata jacuñales o en comentarios Mamos ya jaja peón y mando a Hoy me nevoí a la mundo y ahora Porque hoy un jaja me da y por y Plata jacuñales o en comentarios Si no hay coba y guinta o niemba y ma Hoy me lo ya puh anda Eja eva se lleva un lado Beyu baby a Ayú pibes de caballos Arimaraño de la frontera Sembo yapu y jarape de tranquila Sembo yapu que no ayuno No cuantó mitad cuñajas Y ya je poí Y vacato y sube cuera Ahora es caballero cuera Andas a di oí De lo repito Hay te va Año puesta se va un trab Na y coay Marca Y en La jacuñales o en O ya po locura Homé Angustia Hay tranquilidad Es peza ponan Que leñe Moinucero Ani Tañe Te veré Yure Mendad Plata jare Coro Ya pensa cuñare Andas Ya pensa Y te ve Un peza No pinta Sere Vya Y con mi arriero, pero voy a ver lo que ya